saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les hablaré referente a dos cosas la primera es cómo reconocer que el tanque receptor de líquido el tanque que se encuentra a un lado del compresor que lo señalaré por acá está obstruido cómo reconocer que ese tanque tiene una obstrucción y es la falla que presenta el equipo y la segunda cosa es no confundir cómo hacer para no confundir entre el congelamiento de la tubería de succión y el congelamiento de ese filtro porque porque ocurre que uno de ustedes un suscriptor se estuvo comunicando conmigo y él vio un vídeo que yo he hecho anteriormente referente a este tema donde destapó un filtro un tanque de eso lo muestro internamente explicó bien lo que hay que hacer para poder corregir esta falla para poder resolver este problema de una forma que la explico yo en ese vídeo pero pueden existir otras o sea pero yo doy una alternativa él hizo todo el procedimiento pero lo hizo y no era la falla porque porque se confundió al momento de ver que la tubería de succión se congelaba junto con el filtro entonces esto también lo que daré en el vídeo mostrándole la foto de cómo se ve cuando es la tubería de succión y explicándole como dije anteriormente la forma en que se determina que es el filtro pero antes quiero invitarte a que te suscribas dándole clic al botón que dice suscribir que se encuentra por acá abajo que va a ser similar a uno que aparecer por acá y luego a la campana que está a un lado seleccionando recibir toda la actualización de este canal para cada vez que es un nuevo vídeo aquí tengo notificación y puedas pasar a verlo también te invito a que te unas como miembro de la comunidad de nuestro canal que de esa forma apoyen al canal y recibe beneficios adicionales le dé un like el vídeo y este hasta el final para que puedas comprender de lo que estoy hablando la forma en que reconocemos que el tanque receptor de líquido o el filtro que tiene un lado el compresor o el difusor que tiene el compresor porque digo esto así porque ese es un tanque cumple tres funciones una en la parte superior tiene un filtro maya ya en ese punto pasa a ser un filtro internamente más abajo de la malla tiene orificios que sirven de difusor para evitar que el refrigerante líquido llegue hasta el compresor sino que sirva de difusor y no llegue en forma líquida sino en forma de gas 3 sirve como tan que receptor de líquido porque en ese momento el líquido se acumula en el tanque y no llega directamente al compresor este tanque se obstruye cuando se obstruye en la obstrucción comienza desde la parte de la mitad de la mitad hacia abajo o sea hacia la entrada del refrigerante al compresor esta es la forma que se obstruye pero puede ser que la obstrucción sea grande y se congele toda esa parte y aparte de el congelamiento del tanque se congelen un poco más arriba el tubo de succión sólo un poco en este caso tiende a confundirse cuando en verdad la tubería de succión es la que está congelada y se congela también el tanque como sabemos cuál de las dos es solamente midiendo el gas refrigerante al equipo nos va a dar una presión de refrigerante muy alta cuando el tanque está obstruido casi similar a cuando se descompresiona el compresor o sea cuando el compresor no bombea muy similar pero vamos a verla con el congelamiento del tanque y al momento en que lo apaguemos vamos a notar que sigue pasando el refrigerante poco a poco hasta la parte interna del compresor en cambio cuando es por congelamiento de la tubería de succión la presión del refrigerante no va a estar alta va a estar baja va a estar o normal o por debajo de lo normal porque existe un congelamiento de esta forma podemos diferenciar entre ambas fallas sin confundirnos el congelamiento de la tubería de succión se va a ver como las imágenes que voy a mostrar a continuación que puedes observar te mostraré tres imágenes que son secuenciales del congelamiento puede observar que en una se comienza con la tubería en otras se congelan un poco más y luego se congela todo el el tanque receptor del compresor en estas imágenes es muy imposible que te confundas pensando que es el filtro que está obstruido pero no ya yo he hecho un vídeo donde esto lo explico y muchas otras cosas más referentes a este mismo tema y el enlace te lo dejaré por acá para que vayas a verlo completo y puedas tener conocimiento de esto en ese vídeo desarmo el filtro y lo muestro internamente desarmo el tanque lo muestro internamente muestro el filtro las partes internas muestro todo como es el por dentro y puedes tener mejor conocimiento de esto ahora bien cómo se soluciona en ese vídeo lo explico cómo solucionar esta falla y también te diré que no te vayas a las primeras al momento de tratar de corregir una falla como ésta sino que toma las mediciones necesarias como es la presión que te mencioné hace rato que es el dato determinante para poder saber cuál de las dos fallas es recién acabo de culminar un vídeo que ya debe estar publicado al momento de publicar este y te invito a que lo veas es referente a que debemos hacer al momento de que un equipo de aire acondicionado split tiene un gran cortocircuito y se incendian y muestro un equipo que se incendia y tiene cortocircuito para que vayas a verlo te dejaré enlaces al final de este vídeo para que a lo que termine lo vayas a ver espero que este vídeo sea útil para ti nos vemos un próximo vídeo hasta luego